Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo Bitcoin y como veis lo tenemos en positivo y es destacado que esté en positivo, aunque es verdad que si le restamos lo que hizo el viernes pues no tiene mucha significación, pero por lo menos hoy no continúa con las bajadas a pesar de que las bolsas siguen bajando y a pesar de que ayer también las bolsas bajaron mucho, o sea que bueno, las bolsas de la semana la han iniciado muy mal Bitcoin es verdad que el viernes terminó fatal y las bolsas no habían caído tanto, ahora son las bolsas las que están comportándose peor que Bitcoin y Bitcoin está aguantando bastante bien este último chaparrón, creo que las bolsas ya están empezando a frenar la caída es verdad que hoy han seguido cayendo pero han tenido dificultades para terminar en negativo, es decir, había momentos de la sesión que parecía que iban a remontar, por lo tanto es probable que se esté empezando ya a frenar ese movimiento bajista y que quizás a partir de mañana o pasado mañana empecemos a notar una ligera mejoría en los mercados y esperemos que esta vez sí que se apunte Bitcoin al alza y no se nos quede otra vez estancado porque eso sí que sería otra vez malo después de que ha hecho lo más difícil que es aguantar en el peor momento de las bolsas, espero que cuando las bolsas se den la vuelta también haga lo suyo y empiece a subir también, pero bueno, ya lo iremos viendo, pero en principio los mercados ya vemos que están mejor o sea, menos mal, quiero decir, están empezando a frenar esas caídas y Bitcoin nos está empezando también a demostrar que en esa zona parece entrar dinero de nuevo a pesar de la fuerza con la que bajó el viernes no parece dispuesto a continuar con ese movimiento a la baja porque en estos cuatro últimos días no hemos perdido los mínimos del viernes y ha habido motivos externos que podían haber dado lugar a la pérdida de esos mínimos del viernes y sin embargo nos hemos mantenido por encima, incluso en positivo hoy cuando las bolsas están en negativo así que bueno, algo es algo y por lo menos hoy sí que se está, hoy y estos días se está desmarcando un poco de las bolsas no como el viernes que nos desmarcamos pero en el sentido contrario bien, en lo que es el gráfico horario, bueno aparte de que ya en el gráfico diario está empezando a establecer ahí un punto importante que lo tenemos que intentar enmarcar en alguna línea de tendencia aunque ya os digo que esa línea de tendencia con tan poca inclinación no va a ser para mucho tiempo en cualquier momento empezará a acelerar esa línea de tendencia pero bueno, lo que buscamos en este gráfico diario es que rompa esta línea bajista para volverse a situar por encima y escalar posiciones poco a poco deshaciendo lo que se hizo el día 19 de agosto lo que digo, en el gráfico horario pues hemos tenido un día bastante interesante porque hemos tenido una recuperación bastante fuerte a la mañana y luego con ciertos altibajos durante todo el día ha vuelto a subir durante todo el día, fijaros que ha estado comportándose así de manera más o menos alcista durante todo el día pero muy poco la primera hora sí, ha subido mucho a las 8, a las 9, a las 10, esas tres velas pero luego ha tenido sus altibajos pero al final yendo hacia arriba poco a poco así que eso es buena señal también, señal de que parece que quiere empezar a remontar y bueno, vámonos con las altcoins, no hay mucho más que contar de bitcoin no he visto tampoco noticias destacadas de estas que podamos comentar que solemos comentar habitualmente, alguna de estas que pasan desapercibidas pues no he visto nada interesante esta vez pero vamos a mirar las altcoins que ahí sí que hay cosas interesantes vemos el rebote de 1 inch que ya decíamos el otro día que desde esa zona de mínimos cuando estaba por aquí por la zona de 3.100 y pico pues decíamos que era un buen punto y está rebotando, hablábamos de primer resistencia de 3.430 más o menos, 3.500 y hacia esos niveles se está dirigiendo Aave también rebotó mucho ayer, hoy se ha frenado un poquito aunque en algunos momentos ha estado en positivo está muy cerquita de las resistencias y posiblemente los siguientes días intente volver a situarse por encima de esas resistencias Cardano, un 0,56% abajo de momento Cardano, como hemos dicho antes sigue estando un poquito pues eso, con ciertos altibajos porque no se sabe muy bien si la actualización va bien, no va bien los críticos dicen que va mal, los que están a favor dicen que va muy bien pero al final pues el mercado tiene miedo y entonces se refleja en la cotización Algorand 0,21% de subida también parece querer darle la vuelta a la situación la vela de ayer cerró en la parte alta la vela de hoy está intentando también cerrar en positivo y en cuanto haga una vela envolvente a estas tres últimas velas incluida la de hoy pues se irá rápidamente hacia la zona de 1.452 ¿Qué más tenemos? Pues tenemos AirSwap sube un 2,12% adicional ayer tuvo un escape importante estábamos esperando el escape más o menos para estos días y yo creo que mañana todavía hay oportunidad de que incluso rompa los 603 veremos a ver qué ocurre si se va alargando mucho pues igual ya no se produce ese escape pero hasta ahora la pinta que tiene es de que sí que puede hacerlo Atom subida espectacular de un 8% después de toda la subida que lleva continúa con ese movimiento alcista y a pesar de que algún día ha tenido bajadas fuertes como puede ser el día 20 de agosto hace cuatro días sin embargo los tres últimos días han sido bastante fuertes y teniendo en cuenta que veníamos de una situación en la que se había quedado el precio bastante estancado porque sí que es verdad que estaba alcista pero con una inclinación muy baja estamos empezando a acelerar y a movernos muy al alza también ABAC sube un 3% que también comentábamos a la mañana que se había quedado un poquito atrás pero que era de las que podía subir en los próximos días hacia la zona de resistencia de los 11.421-11.690 y hacia ahí parece que se dirige una que había subido muy fuerte hoy había sido BAN pero vemos que está cerrando en la parte baja sigue demostrando un poco de debilidad a pesar del intento de rebote fuerte que ha tenido si hubiera mantenido la parte alta de la cotización de hoy pues sería otra cosa pero cerrar así vuelve a mostrar un poco de debilidad BNB cayendo un 0.93% ahora mismo es muy poquito después de las subidas que lleva estamos en máximos históricos respecto a Bitcoin prácticamente parece que va a seguir en esa tónica de marcar nuevos máximos las próximas semanas CHR rebotando un 2% también a punto de recuperar los 809 yo creo que en cuanto recupere esa zona y envuelva velas ahora en esta zona de suelo irá rápido hacia la primera resistencia que son los 890 CHILID subiendo otro 13% increíble como está CHILID desde que arrancó fijaros desde que rompió esta línea de tendencia bajista que teníamos dibujada aquí y se apoyó en ella en la zona de los 350 estamos en 1200 casi es una subida increíble increíble casi por 4 COMPOUND un 1% de retroceso de momento se mantiene por debajo de la resistencia de los 2434 en línea con lo que está haciendo AVE no mejora mucho DOT un 2,40% de subida también rompe con esa estructura de bajada que llevaba las últimas semanas hace una vela envolvente y le dirige hacia esa vela le dirige hacia la zona de los 3777 una vez más ELRON un poquito peor que otras hoy había aguantado mejor estos días después del rebote que tuvieron el día 19 casi todas las monedas rebotaron más o menos ese día si recordáis pero muchas volvieron a perderlo al día siguiente esta aguantó todos los días siguientes por encima de ese nivel pero hoy que está el mercado un poquito mejor pues se comporta peor que el mercado en general Ethereum subió un 1% rebotó en la zona de los 0,07318 ya dijimos que era difícil que perdiese ese nivel mientras no sea la fusión y la fusión es para septiembre o sea que todavía le queda no sé si bueno yo creo menos de un mes porque no sé si es para mediados o finales de septiembre pero ya estamos a día 23 de agosto así que tampoco le quedará mucho más IOTA subiendo un 1,10% bueno parece que otra vez empieza a acercarse a la resistencia aunque está todavía en terreno de nadie en terreno neutral se acerca a la zona de los 1,441 para intentar romperlo definitivamente en esta ocasión cava un 0,72% de retroceso no termina bien si queda así esta vela no es una vela que cambie el movimiento ya hemos visto en otras ocasiones que va como con retraso que cuando empiezan a subir todas esta no lo hace y luego resulta que cuando el mercado se frena un poco es cuando sube cava y parece que seguimos en la misma tónica parece que sigue un poquito desmarcada del resto de monedas y comportándose un poco con retraso KSM bajando un 2,45% la verdad es que mal mal sorprende por lo negativo porque DOT está muy bien parece que apunta a 3,777 y KSM que había bajado más encima pues debería estar recuperando con más ganas y en lugar de eso está cayendo así que mal de momento para KSM Link un 2% de subida bien intentando ir hacia la zona de 3,423 a romperlo de nuevo cuando lo rompa seguramente irá otra vez hasta los máximos relativos anteriores en la zona de 3,800 es una subida bastante interesante Matic un 1,53% de subida se mantiene claramente por encima de los 3,573 y en el momento que toco ese nivel de 3,573 pues fue un momento complicado del mercado sobre todo la Salkoin y vemos que ni siquiera en ese momento complicado lo perdió así que está aguantando con bastante fuerza hasta el momento Nier sube un 3% vuelve a situarse por encima de los 19,490 ayer cerró por debajo ese nivel aunque con una caída un poco significativa Nexo subiendo bien 4,433 vuelve a romper los máximos anteriores vuelve a tener buen aspecto técnico y ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones que al final el tiempo le premiará como se merece a una empresa que ha estado abierta en todo momento por cierto que se me había olvidado comentaros al principio del vídeo a ver si me acuerdo mañana porque hay gente que igual no llega a esta sección del vídeo y luego no se entera de lo que viene pero vamos a tener una entrevista con una persona de Nexo y le podremos trasladar preguntas entonces si tenéis alguna pregunta sobre Nexo ponerlo en los comentarios de los vídeos para que se las traslademos a las personas a la persona que venga a hablar con nosotros de Nexo va a venir un responsable de Nexo a hablar al canal vale entonces si alguno tiene alguna pregunta pues que nos la haga llegar para que nosotros se la hagamos llegar a ellos de todas formas ya nos hablarán ellos también de cosas básicas que ellos tienen o sea que contenido va a ver lo que pasa que si vosotros hacéis alguna pregunta pues mejor también para que podamos responderlas Kutun recuperando un 0,62% acercándose hacia los 1.703 aunque todavía está un poco lejos hará resistencia a esa zona va a ser difícil pasarlo de la primera Run un 0,8% de subida muy poco no envuelve a las velas anteriores de momento hay otras que han reaccionado más pero esperemos que los próximos días sea capaz de envolver estas últimas cuatro velas con alguna vela alcista y se nos vaya cerca de la zona de 1.100 o incluso por encima Sand no es una de las que mejor esté como hemos dicho en los últimos vídeos todavía parece querer corregir un poco más pero también si el mercado se va para arriba muy rápido pues igual Sand no termina de corregir Sol un 0,25% de caída por debajo de la resistencia del 16.720 también es otra de las monedas que no se está comportando bien en el corto plazo que tiene peor gráfico peor gráfico que la mayoría de monedas Uniswap subiendo un 1,35% también parece querer buscar suelo en esa zona no sé si para volver a máximos pero por lo menos para estabilizarse entre esta zona de 3.300 y 3.600 que sería bueno que se estabilizase durante una buena temporada en esos niveles antes de acometer la ruptura de los 3.860 tenemos también a Sem que está intentando acercarse a los 225 para intentar romper la resistencia de momento no lo consigue si lo consiguen los próximos días puede haber una subida muy fuerte Stellar sigue estando con un gráfico un poco extraño que tampoco permite predecir mucho Monero sin embargo sí que está bien está ahí en la parte alta intentando romper resistencias se resiste a hacer una vela grande de de ruptura pero yo creo que lo va a hacer y al final terminará yendo poco a poco hacia 8.400 Ripple aguanta bien por 1.580 por encima de ese nivel evidentemente es lo que me quiero lo que me refiero por encima de 1.580 con posibilidad de seguir subiendo si rompe las resistencias aunque está haciendo muchos altibajos en esa zona y todavía pues es difícil saber si va a continuar subiendo o no cílica 0.57% de recuperación es poco pero la vela si queda así sería bastante significativo y nos estaría marcando una posible recuperación hacia zona de 189 y ZRX también mejorando una vela que ha intentado envolver a las anteriores todavía queda un rato para el cierre y si es capaz de envolver a las anteriores pues podríamos tener movimientos también interesantes en ZRX y por último volvemos a Bitcoin como siempre hacemos para terminar el vídeo vamos a volver al gráfico de Bitcoin para ver cómo lo tenemos a ver un segundito un poco más arriba aquí lo tenemos tenemos 21.550 está mejorando por momentos ya veis poco a poco avanzando le ha costado muchas horas eso sí ya habéis visto con sus altibajos pero bueno poco a poco parece que quiere empezar a romper a lanza y es buena señal porque con todo lo que ha bajado las bolsas estar comportándose así pues yo creo que cuando las bolsas estén un poquito mejor el comportamiento también será bastante bueno con lo cual vamos a ver si poco a poco salimos del agujero en el que nos metimos el viernes de una manera un poco no sé sin más porque no había ya digo el viernes no había motivos para caer un 9% y quizás había más motivos hoy y ayer para haber caído que el viernes pero bueno al final ocurrió así los mercados son extraños y también hay un comportamiento hoy divergente con las bolsas así que bueno es lo que hay quizás se adelantó el Bitcoin a la caída de las bolsas no sé lo que pasó pero el caso es que fue un comportamiento un poco extraño y ahora parece que está intentando enmendar ese comportamiento así que nada de momento eso es todo espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana ¡Gracias!